Se angustian, se les muere la familia, basta, se nos mueren los compañeros. No podemos hacer paro porque no podemos pagar los alquileres, porque aumentan los alquileres. Y encima, y encima, ¿cuál es el límite? No podemos más, no manden a los hijos a la escuela, por favor, cuidémonos entre todos y entre todas. Cuidémonos, no nos cuida el gobierno. El gobierno, la clase política de la ciudad de Buenos Aires, no está capacitada para cuidar. Los docentes y las docentes, sí, las venimos cuidando desde siempre. Hace 15 años que soy docente y todos mis compañeros que están acá, estamos adentro de la escuela porque queremos transformar el mundo, un mundo más justo. Y nos están matando. Estoy angustiado, estoy nervioso. No nos quieren vacunar. Seguramente andás a ver dónde están vendiendo esas vacunas. Basta del relato de pro. Empiecen a escuchar a los docentes y a las maestras, a los maestros, que sí cuidamos a los chicos desde siempre. Siempre los cuidamos. Basta de decirnos vagos, estamos cuidando a la comunidad. Basta de decirnos que no queremos ir a trabajar. Estamos haciendo lo posible para darle celulares a los chicos para que puedan escuchar nuestra voz y para que puedan seguir sosteniendo el vínculo con el maestro y la maestra. Todos los días lo hacemos. Hacemos paro y trabajamos con nuestros estudiantes. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tiene que decir la reta? ¿Qué tiene que decir Acuña? Un foco grupo están haciendo porque quieren ser candidatos a las elecciones presidenciales. Lo sabemos. Estamos cansados. No vamos a seguir permitiendo este avasallamiento. Y vamos a seguir sosteniendo el vínculo de cariño que tenemos y el lazo pedagógico que tenemos con nuestros estudiantes. Siempre lo vamos a hacer. Siempre lo vamos a hacer. Gracias. Gracias.